¿Qué le tienes que decir, Duque, a los haters del autotune? Sabes que hay muchos, ¿no? La música murió con Mozart, lo que se hace ahora mismo no en música. ¿Qué les dirías, Duque, a los haters del autotune? Que está todo bien. En la vida no te tiene por qué caer bien todo el mundo y no le vas a caer bien todo el mundo. Todo el mundo no te va a caer bien a vos y no toda la música te va a gustar y no tiene por qué gustarte toda la música. Pero les pido que tampoco sean prejuiciosos y se tomen el trabajo de, aunque sea, tratar de escucharlo con otro oído y no directamente descalificando algo que es distinto solo por inseguridad o por miedo a probar algo nuevo. Porque probando cosas nuevas es cuando más te descubrís, descubrís tus pasiones, tus gustos, lo que querés hacer, a dónde vas. Y yo creo que también cuando más creces como persona. Esto a mí me pasa que hay mucha gente que no entiende lo que es el mundo del streaming o el mundo de lo que hacemos, pero realmente cuando más creces también como persona es cuando intentas comprender todo lo nuevo que está saliendo. El autotune al final no deja de ser un recurso más para los músicos, para los artistas de hoy en día. Más que, bueno, esto tiene autotune, ya no me gusta. Bueno, pero tendrá usted que escucharlo. A lo mejor le gusta aunque tenga autotune, ¿no? Parece que ya como que no vale porque tiene autotune o porque como que te están ayudando externamente a que suene bien, pero es que eso se ha hecho toda la vida. Para eso hay productores, para eso hay gente que se dedica a producir cosas, ¿no? Para que quede guapo, precisamente. Igual, igual, igual los invitaría a todos a que prueben usar el autotune y se den cuenta de que no es así. Yo te pongo a dos ahora con el autotune y sí, si cantás una melodía básica te lo va a acomodar, va a ser cafines, pero no quiere decir que lo que estés haciendo suene bien. Hay 20.000 años luz de diferencia. El autotune es un instrumento. Yo cuando hago la voz de Ricardo, esta es mi voz de Ricardo, escuchá, suena así literalmente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tuve que estar yo en el estudio para darme cuenta que poniendo la voz así iba a pasar eso? ¿Entendés? Sonora de estudio. Porque si no estarían todos haciendo los mismos temas que yo, si hubiesen pegado todo, si hubiese sido tan fácil usar autotune. Viene cualquier boludo y dice, hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos. No, papá, hay mucho más atrás de ellos, ¿entendés? Hay todo algo por conocer. Es un mundo nuevo. Hola, ¿cómo estás? Me estaba gustando esa canción, ¿eh? Me estaba... Me estaba... Me estaba gustando. Me estaba gustando. No, totalmente. De hecho, es que, claro, si fuese tan fácil el autotune, lo que tú dices, coño, todo el mundo seríamos artistas. Voy yo, me tiro cinco barras con autotune y de puta madre. Pero, claro, hay más. Hay más aparte de eso.